¡Díselo, díselo, díselo, díselo! ¡Díselo, díselo, 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 díselo! ¡Díselo, díselo, 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 díselo! ¡Díselo, díselo, 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 dí No haces mi vida, mejor que te vayas con mi No quiero verte, no te soporto, ya no te aguanto, vete muy lejos No quiero verte, no te soporto, porque tu nunca fuiste sincero Ya no te quiero, vete de mi lado, ya no eres sincero No quiero verte, no te soporto, ya no te aguanto, vete muy lejos No quiero verte, no te soporto, porque tu nunca fuiste sincero Canalla, te burlaste de mi, ya no te quiero Vete de mi lado, ya no eres sincero Báilalo, 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 palma Y la palma crecele, 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 crecele Va, 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 va Y nosotros seguimos, seguimos esta torquesta Son, 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 son Son de aranjas, señores